Continuamos con el análisis que estábamos realizando del segundo movimiento de la sonata patética de Beethoven en el cual estamos viendo todos estos esquemas armónicos y sobre todo el plan tonal que se va generando en base a las modulaciones entonces estamos en la segunda sección de este lead que es esta página que vimos el día de ayer y vimos que el tono principal que es la bemol mayor que lo vimos en este lugar, en esta cadencia que es donde termina el tema principal de inmediato pasa a una modulación a mi bemol mayor pasando previamente por el tono de fa menor que ya explicamos estas flexiones el día de ayer en la clase anterior, perdón entonces en este ejemplo nos quedamos a partir de este compás aquí podemos ver que Beethoven sigue dirigiendo la tonalidad en torno a mi bemol mayor es decir, que el cambio de tonalidad que podemos afirmar dentro de esta sección es el tono de la dominante mi bemol mayor, dominante de la bemol mayor aquí tenemos que nada más puntualizar que una forma de entender las tonalidades y debido a que las alteraciones a veces nos pueden digamos como confundir y no saber en qué tono estamos una comprobación que siempre tenemos que hacer es buscar las dominantes las dominantes son las que nos van a indicar por lo regular el área tonal en el que se está moviendo la música o podemos lanzar una hipótesis de la tonalidad en la que se está moviendo la pieza en base a las dominantes por ejemplo, aquí tenemos la dominante si bemol 7 dominante de mi bemol mayor lo cual nos está ayudando a afirmar que este pasaje modula a mi bemol mayor por ejemplo, tenemos un sibe cuadro en este lugar pero en este caso el sibe cuadro no va acompañado de ningún acorde dominante por lo tanto, es solamente un sonido auxiliar es un sonido cromático más adelante, aquí observamos que el bajo en si bemol y que el acorde que se forma en este lugar es nuevamente un si bemol 7 volvemos a comprobar que está la dominante del tono de mi bemol mayor cuando encontramos una dominante en estos análisis tenemos que observar o preguntarnos qué acorde sigue y qué acorde está antes de esta dominante el acorde que vamos a esperar regularmente después de una dominante es un acorde tónica en este caso para si bemol 7 el acorde de mi bemol es el acorde de tónica lo cual nos confirma que estamos en este cambio de tonalidad a mi bemol mayor antes de una dominante regularmente encontraremos acordes del tipo subdominante en este ejemplo para tomar este caso en este ejemplo la dominante le precede el primero 6-4 cadencial de mi bemol mayor el cual es un acorde también que se usa en los prototipos cadenciales del clasicismo y antes de este acorde tenemos al segundo grado 6-5 es decir aquí tenemos el patrón claro partiendo de haber identificado al acorde de dominante tengo a la dominante sigue la tónica y antes tengo al primero 6-4 y al segundo grado esto me confirma que la alteración re natural en efecto está cumpliendo una modulación en este caso a mi bemol mayor así que observar las funciones armónicas eso es lo que nos va a dar la clave o la pauta para entender los procesos modulantes en estos análisis armónicos así que lo que vemos aquí a pesar de que hay diversas alteraciones como el sibe cuadro en este caso podemos ver que en realidad todo esto es una dominante de mi bemol mayor que resuelve el primero de mi bemol mayor re natural debemos de verlo como parte de la de la tonalidad de mi bemol mayor recuerden que cuando se hace un cambio de tonalidad o una modulación no se cambian las armaduras simplemente se cancelan los sonidos que no son necesarios o los que se requieren en este caso el re bemol se cancela con re de la tonalidad porque eso es acorde a la tonalidad o a la armadura de mi bemol mayor en este caso re natural por lo tanto es parte de mi bemol mayor pero si natural es una nota que al igual que en este lugar podemos ver que es un sonido que no está en la escala de mi bemol mayor pero como esta nota no funciona como sensible y no va armonizada con una dominante esta nota podemos ver que simplemente es un sonido melódico es una nota de paso cromática así que el contexto que se está afirmando el contexto tonal sigue siendo mi bemol mayor en este caso vamos a ir escuchando esta parte y aquí vamos a comprobar claramente en estas resoluciones como Beethoven sigue afirmando la tonalidad de la dominante es decir mi bemol mayor en este lugar hemos escuchado con toda claridad como se van dando las resoluciones sobre la tónica de mi bemol así que el esquema que tenemos en el movimiento hasta este momento nos está diciendo que hay un movimiento de la bemol mayor y en la sección central a mi bemol mayor y los demás alteraciones que hemos visto son flexiones como ya lo mencionamos en la clase anterior y algunos de estos son sonidos de paso cromáticos o auxiliares como el que marcamos en este lugar ahora aquí tenemos que ver que Beethoven ya nos está preparando el regreso de vuelta a la bemol mayor va a regresar el regreso del tema así que aquí podemos ver la lógica de este recurso tonal si modula a mi bemol mayor que es la dominante de la bemol mayor por lo tanto mi bemol mayor ya es la dominante de la bemol lo cual nos permite regresar de manera natural a la tonalidad entonces continuando desde este punto mi bemol mayor en este lugar podemos ver que la tónica de mi bemol mayor ya se transformó en la dominante de la bemol mayor este proceso digamos de reinterpretación es un proceso básico que vimos en las modulaciones donde un acorde se vuelve a interpretar de acuerdo a la tonalidad a la que vamos entonces en este ejemplo cuando Beethoven cancela el re natural con el re bemol aquí es muy importante la intervención del re bemol porque está agregando la séptima en esta dominante de la bemol y el rebe cuadro que era la alteración original de mi bemol mayor ahora se siente o se presiente como nota de paso cromática entonces digamos que es un recurso muy sencillo a través del cual Beethoven regresa al tono principal mi bemol mayor se convierte en el quinto de la bemol y con la séptima se refuerza el sentido de regresar el fa bemol que vemos aquí es solamente un sonido auxiliar recuerden que las alteraciones para que nos indiquen que hay una modulación tenemos que comprobar que las alteraciones estén encuadradas dentro de una dominante y esta dominante debe resolver a la tónica recuerden que la clave de este análisis es que encontremos las dominantes a continuación tenemos el tema principal tal cual lo analizamos en la clase anterior flexiona la dominante nota de paso cromática flexiona el segundo grado y aquí podemos ver que nuevamente el tema principal vuelve a cerrar la tonalidad principal entonces aquí tenemos a la tónica de la bemol mayor como nuevamente como una afirmación del tono principal entonces en los procesos de modulación vamos a regresar un poquito al principio tenemos que ir recordemos que la modulación la podemos estar observando mediante dos recursos ya sea que la modulación sea diatónica o que la modulación sea cromática entonces en la primera flexión que usa Beethoven en el tema principal en esta flexión aquí podemos comprobar que en efecto tenemos esta dominante de mi bemol mayor para caer a mi bemol mayor eso es lo que tenemos que comprobar en esta técnica de análisis encontré la dominante que está encuadrada en este reve cuadro dominante de mi bemol mayor y encuentro la tónica enseguida y antes de esta dominante hay un segundo grado esto es parte ya de la lógica tonal y aquí podemos ver también que la tónica de la bemol mayor el primero de la bemol mayor ya funciona como cuarto grado de mi bemol mayor así que ahí está digamos que el esquema de modulación de los que hemos trabajado ya con anterioridad o que ya conocemos a través de la armonía entonces la bemol mayor es primero de la bemol se convierte en cuarto de mi bemol sigue segundo quinto primero de mi bemol y ahí podemos ver como aquí se está cumpliendo un proceso modulante dentro de esa flexión cuando Beethoven ya dijimos anteriormente que cuando hace la segunda flexión que va al segundo grado así bemol menor segundo grado de la bemol mayor ya habíamos mencionado que aquí es una modulación cromática lo podemos ver por la relación de la bemol al ave cuadro donde la bemol mayor la tónica del tono principal se convierte en el séptimo grado natural de si bemol menor le sigue el quinto grado ya con la alteración de la escala armónica de si bemol menor y el primero de si bemol menor aquí tenemos una flexión con la técnica de la modulación cromática así que ahora podemos hacer una reducción del plan armónico para ir como ubicando los esquemas de armonía con el desarrollo ya en este caso de una obra en este caso maestra entonces el primer acorde que estamos poniendo en este esquema el de la bemol mayor que está indicado como primer grado este acorde naturalmente este acorde naturalmente está representando al comienzo al tema principal es decir ese primer acorde es una simplificación de todo el tema principal que analizamos en este movimiento este acorde está abarcando hasta las cadencias finales en la bemol mayor entonces de esta manera todo el tema principal está simbolizado en este primer acorde ahora que pasa en la sección intermedia del lead hasta donde llevamos analizado vimos que Beethoven lo que está haciendo es una modulación a mi bemol mayor pero antes pasa previamente por fa menor esto representa a esta parte de la pieza el fa menor lo tenemos en esta sección aquí con el mibe cuadro que ya lo habíamos analizado y la resolución en fa menor después de la cadencia en la bemol mayor entonces aquí está simbolizado esto en nuestro esquema de esta manera estamos diciendo que el primero de la bemol mayor se convierte o se reinterpreta como tercero natural en fa menor recuerden que los acordes naturales son los que se toman de las escalas menores naturales entonces la bemol mayor es el tercer grado en la escala natural de fa menor ese sería digamos el acorde pivote y de inmediato nos pasamos a la dominante de fa menor aquí podemos ver que hay un conflicto cromático mi bemol con mi natural esto pertenece a las modulaciones cromáticas aunque Beethoven no lo expresa de manera directa sin embargo podemos ver que gira de inmediato a la dominante de fa menor lo podemos ver en el bajo que se queda en el pedal de do mientras que la tonalidad principal se expresa con el pedal en la bemol y con el acorde de la bemol el cambio al bajo en do natural nos deja claro en el siguiente acorde que se trata de la dominante de fa menor por lo tanto nuestro esquema lo que está diciendo es que de inmediato después de resolver de inmediato se pasa a la dominante de fa menor y resuelve al primero de fa menor lo que ya habíamos señalado en esta parte y en esta parte del movimiento a continuación el fa menor podemos ver que fa menor es una flexión y que no es el tono definitivo sino que fa menor se va a tomar la tónica de fa menor como segundo grado de mi bemol mayor y este segundo grado ya nos va a dar pie a la dominante y a la tónica de mi bemol mayor mi bemol mayor es el tono principal es el cambio es el tono al que se va a cambiar entonces podemos ver que una vez que Beethoven resolvió a fa menor ya introduce la dominante de mi bemol mayor y ya estamos en el tono de mi bemol mayor pero ya estamos en el tono digamos como afirmado entonces ¿cuáles son algunas de las observaciones que podemos hacer en estos recursos armónicos que nos muestra Beethoven? hay ciertas cosas que son patrones y que las estamos señalando y las estamos tratando de detallar porque son procedimientos que se van a repetir a lo largo de muchas obras en el siglo XVIII y en el siglo XIX acuérdense que la armonía funcional se mueve mucho en base a fórmulas en base a patrones igual que la música comercial o popular porque está basada también en esquemas de armonía tonal entonces lo que está haciendo Beethoven en este caso es ir de la primera sección de lead pasar a la segunda sección a modular en la segunda sección a mi bemol mayor que es el tono de la dominante de la bemol mayor pasando previamente por fa menor a este procedimiento le llamamos modulación desarrollada significa significa que antes de llegar al tono de destino al tono consecuente pasamos antes por un tono en medio para digamos como enlazar o enriquecer la modulación ahora aquí hay una lógica en la modulación lo que está haciendo Beethoven es como primera modulación o primera meta de modulatoria es de un tono mayor pasar al tono de la dominante este va a ser en este caso de la bemol mayor a mi bemol mayor esto va a ser una constante en la música del periodo clásico y todavía en el periodo romántico que la primera modulación de los tonos mayores es el tono de la dominante y podemos ver que esto no es casualidad la dominante es la función más fuerte en la tonalidad y podemos ver aquí que este tono la dominante o sea mi bemol mayor ya también permite un regreso natural de vuelta al tono principal porque mi bemol mayor en este caso es dominante de la bemol mayor ahora también aquí debemos de ver un esquema que hasta cierto punto es frecuente en la música clásica y es que el tono que está poniendo en medio Beethoven para modular de la bemol a mi bemol mayor en este caso es el relativo de la bemol mayor es decir fa menor aquí podemos comprobar la lógica del tono intermedio fa menor este fa menor se va a convertir en segundo de mi bemol mayor este es un pensamiento clásico que una tonalidad se transforme en segundo o cuarto grado del tono al que quiero ir entonces en este caso fa menor la tónica se va a transformar en segundo del tono al que quiero pasar el segundo nos va a dar pie o el cuarto grado nos va a dar pie nos van a dar pie a que vayamos al quinto grado para alcanzar la meta tonal a la que queremos llegar estos son razonamientos que son digamos ya como esquemáticos entonces plantear una modulación donde la modulación se desarrolla a través de un tono que se va a transformar en subdominante para el siguiente tono este es un esquema que vamos a ver con frecuencia dentro del pensamiento funcional del siglo XVIII y del siglo XIX entonces aquí podemos ver que esta idea de moverse a un segundo grado también la encontramos en el principio del movimiento en el tema principal ya lo habíamos mencionado en la flexión que hace Beethoven al segundo grado de la bemol mayor lo vimos con este la natural que es dominante de si bemol menor y hace una flexión al segundo ¿cuál es la lógica de apuntar al segundo grado que nos va a dar o al cuarto grado eventualmente que este segundo grado nos apunta a la dominante para caer a la tónica este digamos este razonamiento este funcional es el mismo que estamos encontrando en en la parte intermedia Beethoven va a fa menor porque fa menor se va a convertir en segundo de mi bemol mayor quinto y ya estamos entrando a la tónica de mi bemol mayor ahora tenemos que mencionar otro aspecto dentro de la sección intermedia y que es parte de la técnica de modulación y tenemos que ver que en la parte intermedia Beethoven no está llegando de inmediato a la tónica de mi bemol mayor es decir primero nos presenta la flexión a fa menor fa menor ahora su propósito es que es segundo de mi bemol mayor y nos da paso a la dominante pero que hace Beethoven cuando efectivamente nos pone la dominante de mi bemol mayor hace una cadencia rota se va al sexto grado y la hace con una flexión pone la dominante de do menor pero en este caso solo como una flexión cromática como si fuera un paso cromático en realidad es un quinto sexto esto es interesante y es importante señalarlo porque es parte de la técnica de la modulación gradual la idea es que en una modulación gradual las tonalidades no se abordan de inmediato sino que se van abordando digamos como por pasos entonces lo que nos está mostrando Beethoven en este esquema es precisamente un claro ejemplo de modulación gradual es decir que va va abordando la nueva tonalidad por digamos por grados una vez que ya va a firmar el tono podemos ver que inicia el proceso cadencial en el nuevo tono segundo seis cinco primero seis cuatro quinto primero y ya está firmado el cambio de tonalidad después de esto Beethoven se estaciona en el tono de mi bemol mayor pero para que más adelante ya antes de regresar al tema principal este mi bemol mayor ya vimos que de inmediato se va a reinterpretar como dominante y ya regresamos de vuelta al tono principal entonces todo este procedimiento lo podemos seguir nuevamente y vamos a escucharlo dominante de fa menor fa menor segundo de mi bemol quinto cadencia rota ya segundo seis cinco de mi bemol primero seis cuatro quinto primero ya firmó mi bemol mayor sigue desarrollando mi bemol mayor nuevamente la dominante la dominante y la tónica de mi bemol pero ahora mi bemol mayor se descubre como dominante de la bemol este re bemol nos da el regreso ya estamos de vuelta en el tono principal la flexión a mi bemol mayor la nota de paso cromática flexión al segundo grado para qué para dar pie a la dominante y cadencia en la bemol mayor entonces lo que estamos nada más tratando de afirmar ahorita es cómo se piensa dentro de la armonía funcional acuérdense que lo que estamos señalando son ya procedimientos que son propios de la tonalidad entonces ya para terminar esta clase por el momento podríamos decir que hubiera sido ilógico una tonalidad que en este lugar nos alejara de la meta a la que queremos llegar una tonalidad que no diera pie en este caso al segundo grado como fue en este esquema que mostré por supuesto que nosotros podríamos interpolar aquí una tonalidad que no tuviera relación con los tonos en los extremos sin embargo eso ya no pertenecería al campo de las modulaciones graduales sino pertenecería al campo más de la armonía cromática algo que podemos ver ya en un estilo más avanzado perdón en los desarrollos tonales en los desarrollos armónicos y un estilo cromático que también lo vemos por ejemplo más en el jazz en este caso lo que estamos viendo es un esquema gradual es lógico y es funcional esto lo debemos tener en cuenta así que por el momento nos quedamos con estos aprendizajes de la sonata de Beethoven una tonalidad principal su primera meta de modulación para los tonos mayores es el tono de la dominante una tonalidad a la cual se cambia o sea se hace un cambio de tonalidad requiere de procesos cadenciales para que la nueva tonalidad se pueda afirmar eso lo vimos en el tono de mi bemol que tiene las resoluciones en mi bemol bien afirmadas tiene un proceso cadencial en mi bemol eso es una condición para que podamos hablar o percibir una tonalidad como cambio de tonalidad los movimientos breves las desviaciones breves a eso le vamos a llamar flexión y hay otro tipo de alteraciones que no producen ni flexiones ni cambios de tonalidad y que son simplemente figuraciones cromáticas esas son tres cosas que tenemos que aprender a distinguir en estos análisis cuando la alteración en una partitura se refiere a una flexión cuando las alteraciones se están refiriendo a un cambio de tonalidad y cuando las alteraciones son simplemente sonidos auxiliares o figuraciones melódicas cromáticas recuerden que cuando hablamos de flexión y de tonalidad y de cambios de tonalidad que eso pertenece a las modulaciones tenemos que comprobar que en efecto para que podamos afirmar que hay una tonalidad implicada tenemos que encontrar la dominante de ese tono ese es el eje del análisis si no encontramos la dominante podemos pensar entonces que la alteración que estamos viendo no pertenece a una modulación y recordemos que en esta lógica de la tonalidad clásica esa dominante que encontremos debe ir acompañada por la tónica como lo vimos aquí dominante de fa menor tónica de fa menor dominante de mi bemol mayor tónica de mi bemol mayor y eventualmente antes de esa dominante vamos a encontrar una subdominante recordemos por último que hay dos procedimientos para generar flexiones y cambios de tonalidad un procedimiento es el cromático y otro el diatónico el ejemplo cromático ya lo vimos en la flexión del tema principal así bemol menor aquí lo vimos la bemol la natural este es un ejemplo de un cambio de una flexión o una modulación con el procedimiento cromático y otros cambios van a ser cambios de tonalidad se van a dar con el procedimiento diatónico que es el ejemplo que vimos aquí el primero de mi bemol mayor se convierte en quinto de la bemol por el momento esto sería todo seguiremos analizando este movimiento y iremos ahora a la parte intermedia en el siguiente análisis el primero de mi